Les quise hacer un video para que se rían un poco, para que saquemos algunas sonrisas hoy 28 de diciembre que es Día de los Inocentes no hay inocentadas acá, bueno, que más que pensar que América va a ser campeón o que Colombia va a llegar más allá del mundial pero no hay inocentadas en sí quise hacer un resumen, tratar de sacar las partes más graciosas las partes, bueno, un poco no tan graciosas, estresantes, alegres de este 2018 con el América y con la Selección Colombia para que ustedes se desestresen un poco este final de año espero les guste este mini resumen, diría yo ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Mano! 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 ¡Mano- crisp! ¡La pintó! ¡La pintó! ¡La pintó! ¡La pintó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es real! Porque está pidiendo roja, es que limpias penalti ¡No! ¡No! NO! NO! Fuerza América Puta hijo de puta Mucha distancia Uy, baril, no, 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 no. Voy a celebrar un gol de estos cincueputas y por que me paguen, pues. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, no, 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 no! Bien, bien, ya vi, soy el suyo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Gol! ¡Gol, por fin! ¡Soy el balón, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Noo, noo, ni hijo de puta Bien, hijo de puta Bueno si seinen colombian, es como quien el camiset Y un pu... de un... de una afición. Pero no, pero... entonces... Qué peor de los jugadores. ¡Gol! 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 John, que es del Nacional. Michael, que es del Cali. ¿Eh? Doy minutos de silencio, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, América. ¿Qué pasa? Ay, ¿a dónde va a grabar? ¿Ya? ¿Aquí? ¡Está grabando el... ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Y entonces? Yo creo que entré bailando. Ah, no. Pero yo digo esas cosas. ¡Gol! 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 ¡ño! ¡Y yo de Colombia! ¡Gol! ¡Mitelo Patri, m... ¡Gol! ¡Gol! Gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, Gol! ¡La esquina! y la esquina ¡GOL! 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 me paro a afeitarme y le pregunto espejito a espejito quién es el más lindo y él guarda un profundo silencio No, 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 ¿cómo así? Andrea, venga, Andrea, venga que lo casco. Bueno, Elisa me convenció. Son el caos, paran o Ikea. Te madrean si ganas, te madrean si perdés, te persiguen si empatás, si celebrás, si lloras, si perdés, si ganas. Y si fuiste a la cocina a tomarte un café, si ganas, perdés, empatás, si lloras, y váyanse todos a la concha de su madre. ¡Salgan, salgan! ¿Se quedan ahí? ¿Se quedan de acá? No. No pueden ser tan malos en una grandísima puta vida. Ya que no se quedan todos. ¡No! No, 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 no. ¡Eso es un laboratorio! ¡No, no, no! ¡Qué vergüenza, la verdad! ¡Vvergonzoso! ¡A eso, vea eso! ¡Nero! ¡Vol! ¡No, no, 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 no! ¡Elegido como la figura del partido! ¡No! ¡Gracias! ¡No, no! ¿Y se come? ¿Cómo se come? ¡Levántela! ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer eso? Yo creo que se levantó ¡Chino! ¿Cómo la perra no se ha matado al fiel? ¡Levántela! ¡Levántela! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te va la p*** madre! ¡No más! ¡Más con la p*** de jugadores! ¡El jugador siempre está pensando en... ¡Fuelta uno! ¡A punto de estar eliminado para estar así tan pasivo! ¡Le va la p*** madre! ¡Sí! ¡Le va la p*** madre a ese maldito! ¡Qué autogolazo! ¡No! ¡Autogol! Que tengo que... ¡Sí! El que tenía que haber escuchado eso es lo que la uno quiere ¡No! ¡P*** madre! ¡Albitro! ¡Esa mujer me hace sufrir! ¡Alte subista! ¡Quiero hablarle y no puedo! ¡Quiero hablarle y no puedo! ¡Esa mujer me hace sufrir! ¡Esa mujer es mi dentista! ¡Sos un triste descendido de m***! ¡Sos un chimbo p***! ¡Aguanta el cali! ¡Tu eterno padre! ¿Viste como te violamos en Palma Seca? ¡Te quieres matar hijo de p***! ¡Cabrón! ¡Sos de la B! ¡Ay no puedo! ¡Si mismo no quiero! ¡P*** ¡FATAK! ¡HASí! ¡Sí! ¡Gracias! ¿ Por qué? ¡El p***! ¡yan de a podres! No! ¡Muchas! ¡Pollres! ¡Suscríbete! bueno espero les haya gustado ojalá acaben bien estas fiestas por favor cero pólvora pero maltrato a los animales pasenla en familia y muchas familias que se reúnen viene de lejos es mi caso por ejemplo que más que un diciembre para unir a las personas bueno y no sólo con las familias amigos cercanos espero que el 2019 les traiga a ustedes muchísima prosperidad mejor vida que la de 2018 muchísimo muchísimo muchísima bonanza en todo salud dinero trabajo en todo lo que quieran educación les deseo un muy próspero año nuevo y que este 2018 termine la mejor forma posible quiero agradecerles a todas esas personas que han estado desde finales del año pasado conmigo y todo este 2018 y también gracias a las personas que se comienzan a vincular a mi canal esperemos que este 2019 sea mejor para todos los equipos que ustedes son hinchas obviamente en mi caso para la américa y para la selección colombia con la copa américa que se viene y esperemos que el 2019 sea el mejor año que hemos vivido felices fiestas y feliz año